Saludos al compa Pá con las cámaras, al compa Erga en el audio, seguimos con los correditos inéditos El tamalito, márquenle compa fino El gusto de mi locura se es mamar Ya sea pipa o en un blanco, o en hoja de tamal La plumita, solo para distresión El efecto siento yo, y nadie lo sospechó Flor en un buen cigarro En Veneza, va a tirar el rol Sería extraída Al infinito y más allá Con un leve calor El gusto de mi locura se es rolar Pero en hoja de tamal Se la cierra en la ciudad La plumita, solo para distresión El efecto siento yo, y nadie lo sospechó Flor en un buen cigarro En Veneza, va a tirar el rol Sería extraída Al infinito y más allá Con un leve calor Y saca los amaritos Copa bonito Copa dos All right ¡Suscríbete al canal!